hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagalan chicos vamos a hacer un nuevo episodio de Just Cause 3 chicos, que dándonos pareciera que 5 misiones según lo que dice el progreso según lo que dice esto del acto 3 así que nada vamos a ir a ver voy a un poco pausear esto porque tengo que volar muchísimo para llegar allá entonces lo pensé bien y mejor voy a liberar dos provincias de esta ciudad de esta provincia por decir así supongo que éstas contarán como supongo no estoy seguro pero creo que deben contar como una provincia o sea como sí como una provincia creo que no me algo en el nombre supongo no estoy no estoy tan seguro pero entonces ahí reventé eso estoy volando realmente es muy muy simple con ésta con ésta arma la verdad ahora del comando voy a tener que claramente voy a tener que bajar a ver a ver o se fue a están llegando refuerzos bastantes no se saca bueno bien difícil que esté despejado la verdad necesito salir o sea si no es algo así me matan que está ib gorro fíjense que la llame queda otra cosas si me estrellé, duro salta wow, como siempre eso salva muchísimo, en serio solamente me quedan los motores, pero eso turbinas pero no sé si son estas tal vez no tiene nada que ver en un comienzo, cuando recién comencé a jugar este juego me encontré con una cosa muy parecida a esta que probablemente sea lo mismo desactiva la obra temporaria ok me quedan veinticuatro segundos para poder desactivarla ahora como les digo tengo un minuto vamos vamos son cuatro turbinas como no he matado a ninguno de estos tipos me están siguiendo todos todos los que hay me están siguiendo o sea o los que puedan averrarla no puedo hacer nada voy a tener que esperar un poco porque la verdad no puedo tener tanta gente atrás mío o sea o sea maté a varios pero estos tipos de acá sí son jodidos ya o sea ahora necesito desactivar o sea sí desactivar exacto esta y la otra para reventar las turbinas estas son dos así que no es mucho más tampoco ahora dónde está la otra ya ya la vi vámonos vámonos entonces eso debería haber me debería haber hecho ganar supongo a menos que tenga que desactivar dos más 6 correcto lo mismo tengo que hacer ahora vamos a desactivar dos más lo bueno es que esto es infinito así que no me no importa lo que gaste vamos a tratar de salir vamos a tratar de salir vámonos apúrense apúrense ok entonces yo no sé si eso se cuenta si se cuenta como una insula creo que eran 3 creo que eran 3 ahora me quedan 2 parece que si se cuenta no estoy tan seguro voy a colocar esto acá o sea igual me costó no les puedo decir que no pero no sé creo que no fue tan mal hay demás había demasiado gente demasiados soldados con que hola ciudadanos los costes del mantenimiento de alta potencia eran prohibitivamente altos para aprovechar mejor el dinero de vuestros impuestos nuestro amable líder la ha cerrado otro día otra base viva el progreso y las declaraciones de que no pasa absolutamente nada Viva el progreso, ahí hay otra base, fíjense esta bien oculta, este es un lugar como bastante despoblado, o sea no es que haya mucha población, parece que son solamente bases esta es bien chica así que no me va a causar ningún problema la verdad fíjense la explosión que causó eso, mierda o sea solamente la explosión que generó de aquí me falta solamente una cosa, pero no logro verla o estoy ciego ok, está adentro, ya lo vi fíjense que no rompió absolutamente nada entonces veamos si es que se liberó otra, libera dos provincias más en un insular, dos provincias bueno voy a ir voy a seguir avanzando, voy a seguir avanzando, un poco raro la verdad porque no es que haya mucho que hacer en este, por lo menos en esta península, son pocas cosas son pequeños poblados, chiquititos que tienen más cosas, o sea como bases pequeñas, creo que esa ha sido la única base grande que destruí, porque esa después viene esa, 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 esa y aquí hay como una isla también y una isla ya, vamos a tener que pasar por todo eso hasta que realmente me deje tomar la visión pero una insula, no me acuerdo qué es, insula, 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 insula ah ok, una insula es todo un terreno, ok así que nos vamos a enamorar bastante la verdad me acabo de dar cuenta de que es eso a una insula viene a ser toda una toda una provincia o sea, toda una isla por decir así igual lo necesito hacer porque si quisiera terminar aunque haga esas dos misiones igual me van a joder no tener todo así que voy a tener que hacerlo sí o sí what the fuck que hay acá no hay nada ok entonces tenemos dos fíjense dos poblados pequeños wow entonces ya aquí no he ido y ahí tampoco voy a aguantar un rato veamos veamos luego me quiero comer un huevito huevito nunca tuviste ninguna opción no hay nada no hay nada no hay nada Enviando refuerzos adicionales a la ubicación. Entonces me voy a elevar bastante. ¿Y esto es...? Yo creo que no. Entonces... Eso ha dolido. Así que voy a ir como por ahí, ahí y a la isla. Quiero ir parte por parte porque no sé muy bien qué es qué, ¿no? Ahora, lo que sí sé es que estos pedazos son construcciones. Eso sí lo sé. Ah, pero capturar insulas pueden tomar por lo menos dos horas. O sea, estamos hablando de cuatro episodios para capturar dos insulas. Probablemente es lo que nos devoremos en varios episodios. Y tenemos allá dos kilómetros. Y luego de eso tendríamos que seguir como que por acá, acá y allá. O sea, es realmente lejos. Y espero que con eso se capture, la verdad, la insula. Una, porque me faltaría otra. Así que no... No sé, vamos a ver. No sé, vamos a ver. No sé, vamos a ver. O sea, realmente te obligan... A tomar las insulas. Te obligan así o sí. Y no sé. No sé. No sé. Ahora... Ahora la tengo que bajar. O sea, me gusten. ¿No? O sea, igual tienes que entrar Te guste o no te guste, vas a tener que entrar Avisamos de que tenemos fuerzas navales en camino a la ubicación Porque tienes estas cosas de acá Que las protegen estos tipos Mierda Aquí la central, los refuerzos han sido enviados a la posición Refuerzos en camino a la posición Eliminad al objetivo ahora ¿Cuál otro? Falta uno que debe estar abajo también Ya lo vi Y ahora sí Se ha liberado Veamos si es que está el helicóptero Porque puede ser que ya no esté No está Bueno, no hay nada Así que ahora mismo Ya hemos capturado eso Hemos ido ahí Vamos a pasar por acá Yo creo Por si acaso Aunque ya pasé Pero igual Entonces es como uno de los caminos Que me queda Como Cerquita Cerquilla Entonces yo supongo que después voy a capturar esto Que también es Bastante pequeño Y esta es una insula bastante fácil Así que podría capturar este Y tal vez esa después No sé, vamos a ver Todo depende de lo que pase Por lo menos acá me voy a demorar un poco más En recorrer Son un par de pueblos todavía Vamos a ver Vamos a ver Pasamos por ahí Fíjense que allí Kilómetro más para allá Un helicóptero No sé si sea necesario La verdad Siento que con esto A veces Bueno, estamos planeando Y perdemos un poco de velocidad Sí, está claro Sí, está claro Pero cuando ya lanzas el propulsor Creo que compensas un poco La velocidad perdida Con el tema En radio de visión Y voy bastante pegada a los árboles No sé si esta cosita Sea Una base La verdad ¿Qué será? No lo sé Voy a tener que entrar Yo creo O sea Aquí hay algo ¿Qué será esto? No lo sé Gran Grande pastura Pero no Fíjense que no hay nada O sea Para romper Para capturar Para nada O sea Simple y llanamente Es un lugar Que habían Wow Que habían tipos cuidando Nada más Entonces no había nada ahí Voy a seguir avanzando Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Ya saben Compartanme el canal Y arriba tienen la campana Donde la pueden apretar Para que les lleguen Mis notificaciones Y ya los veo En un próximo episodio Cuídense Así que nada más Cuídense Gracias por ver el video.